Este soy yo, Selvin La Voz En medio de las sombras, de todo lo que pasó En medio de la oscuridad, rodeado de tanta maldad Voy a probar la garganta Hoy voy a escribir, para no llorar Por lo que en el pasado me pudo pasar Hoy voy a cantar, para disimular una historia Que en tu mente puedes grabar Hoy voy a escribir, para no llorar Por lo que en el pasado me pudo pasar Hoy voy a cantar, para disimular una historia Que en tu mente puedes grabar Me compré dos casas, dos locomotoras Y para los niños compré tres computadoras Uno de mis colegas que fue quien los robó Pero mi mejor amigo fue quien respondió Por mi, y solo por mi, ah, por mi familia Y solo por mi Observé que la fama, les causó envidia Porque fueron dos disparos en medio de la tibia La mayoría dijo que no triunfaría Pero ven aquí sigue papá, de pie todavía No voy a rendirme, ni voy a permitir Que quieran aplastarme, no podrán resistir Me duele la cabeza, no puedo dormir Porque al éxito, no le dejo de insistir Quiero dejar para mis hijos un legado Que lea la historia de quien está a su lado Hoy voy a escribir, para no llorar Por lo que en el pasado me pudo pasar Hoy voy a cantar, para disimular una historia Que en tu mente puedes grabar Hoy voy a escribir, para no llorar Por lo que en el pasado me pudo pasar Hoy voy a cantar, para disimular una historia Que en tu mente puedes grabar Ahora no pienses que no puedes lograr Lo que en la vida has querido viajar Tengo tres boletos para tu bienestar Amor, fe, pasión, Dios no puede faltar Ya no sé si cantar, viajar o dormir Porque no sé qué pasará en el porvenir Quiero una luz que me pueda permitir Quitarme la cruz que en el pecho me metí Un anciano de negro, el alma me pidió Pero mi retrospectiva le dijo que no Mi vida en blanco y negro de mi futuro presentó Voy de regreso al lugar a ver si volvió Esto viene desde la creación de Arkham Por los siglos de los siglos Yo Hoy voy a escribir para no llorar Por lo que en el pasado me pudo pasar Hoy voy a cantar para disimular Una historia que en tu mente puedes grabar Hoy voy a escribir para no llorar Por lo que en el pasado me pudo pasar Hoy voy a cantar para disimular Una historia que en tu mente puedes grabar Gracias por ver el video Gracias por ver el video